Vamos a buscar en la lucha, en la batalla y en la pelea, en la revolución de Cachupo, en la revolución de Cachupo, en la revolución de Cachupo, en la roza de Castilla, señoras y señores, ahora que no pierdo el detalle, el teléfono de Cachupo, vamos a hablar de las volcaciones, a la revolución de Cachupo, en la roza de Castilla, señoras y señores, estamos peleando la lucha y la batalla, el teléfono de Cachupo, en la revolución de Cachupo, en la roza de Castilla, señoras y señores, Cachupo, Cachupo, en la roza de Castilla, ahora que no pierdo el detalle, el teléfono de Cachupo,